Hola, la idea de este video es que sirva un poco de introducción a Maya y otro poco de introducción a modelado poligonal en Maya. Los alumnos que tengo de modelado 3D tuvieron esta como segunda clase, o una parecida al menos seguro, depende en qué curso hayan estado. Así que vamos a repasar un poco qué tenemos cuando abrimos Maya. Creo que lo dejé lo más default posible, estamos en Maya 2017. Debería normalmente, cuando abrimos por primera vez Maya, mostrarnos una ventana que tiene posibilidad de tutoriales y posibilidad de marcar cuáles son las últimas herramientas agregadas al programa, que yo realmente no la tengo activada, pero básicamente les hace unos corchetes verdes alrededor de ciertas herramientas. Si ustedes ven esos corchetes verdes en Maya, o mismo cuando abren algún menú ven un corchete verde alrededor de la palabra, quiere decir que es una opción que se agregó en la última versión de Maya. Maya. Y que cuando ustedes cerraron o abrieron esa primer ventana que aparece cuando inicia en Maya, dejaron prendida la opción de Highlight New Options o New Features, una cosa así se llama. Bueno, cuando lo abren entonces van a tener esto. Tienen, obviamente como en la mayoría de los programas, primero diferentes menús en la parte superior. Estos menús cambian según que tengamos seleccionado. Por default viene Modeling, que es lo que voy a estar usando para estos videos que son de modelado. Pero si por ejemplo ustedes están haciendo rigging, ven que tenemos otro tipo de... Los primeros siempre quedan igual, pero los que siguen cambian en los menús para que tengamos otro tipo de opciones. Y esto Maya lo hace como para simplificarnos la cantidad de menús que en realidad tiene, porque es un programa que cubre muchos procesos juntos. Cubre el modelado, cubre el rigging, el esquineado, tiene herramientas para hacer retopología, tiene herramientas para hacer creación de UVs, tiene herramientas para incluso esculpir ahora. Si bien no recomiendo esculpir en Maya, tiene todo este Shell. De paso pasemos a la siguiente zona. Es esta zona de acá abajo en la que tenemos estos Shells o Estante o como ustedes le quieran decir básicamente, pero siempre va a venir en Polygons por default. Ustedes pueden ir cambiando y ver que hay en las distintas solapitas que tenemos acá arriba. La de Custom es para que ustedes agreguen los botones que ustedes quieran. También lo pueden hacer en alguno de los Shells ya predeterminados. Por ejemplo, yo suelo agregar una herramienta que me es muy cómoda que se llama Insert Edge Loop. Le hago Ctrl Shift Click sobre la herramienta, me va a aparecer acá automáticamente el icono que agregué y lo que hago es con botón del medio moverla hacia... No me está funcionando bien el botón del medio, ese es el problema. Tengo que cambiar el mouse, creo que ya lo he dicho en otros. Esperen un segundo que agarro la Wacom y va a ser más sencillo. Como decía, botón del medio y lo mueven hacia donde ustedes quieren que esté. Yo en general este botón lo pongo al lado del Multicat, que más o menos pueden llegar a cumplir la misma función. Estoy acostumbrada un poco a usar este. Esta es una herramienta relativamente nueva, de la forma que se puede utilizar ahora. Otra herramienta que me gusta agregarme, que la agrego de exactamente la misma manera que hice esta, es hacer esta herramienta, Offset Edge Loop. Hago Ctrl Shift Click y... Bueno, hice dos veces ahí. Bueno, de paso les muestro. Si ustedes quieren, por ejemplo, eliminar algún botón que hayan agregado, simplemente le dan clic derecho, Delete y Chao botón. De nuevo, botón del medio, la mueven hacia donde quieren y tienen las herramientas que ustedes quieren a mano. Esto a mí me sirve cuando modelo porque siento que estas herramientas me son útiles. La verdad, he pasado mucho a usar más el Multicat, pero sigo usando bastante estas dos. Entonces, por costumbre, realmente las vuelvo a poner en el Shelf ahí arriba, como para... Es una manera de personalizar Maya. También pueden hacer Shelf personalizados. Este que viene como costumbre, en realidad es para que ustedes agreguen todo lo que ustedes quieran. Y si no, pueden agregar nuevos botones, nuevos Shelf, o sea, nuevas solapas, yendo al Shelf Editor y agregando nuevas solapas. Pero bueno, eso ya es más con la configuración y demás. Como vamos a hacer como una introducción rápida, pasemos a nuestra izquierda, tenemos las herramientas principales de Maya, que son seleccionar, shortcut Q, tenemos unas par de variantes de seleccionar, después tenemos mover, shortcut W, ¿sí? De hecho ahí me moví con el shortcut. Tenemos rotar, que es esta, shortcut E, y tenemos escalar, shortcut R, ¿sí? Sé que parece contraintuitivo que el rotar no sea la R, pero bueno, en la mayoría de los programas como 3D Max, Maya... Bueno, Cinema 4D tiene otro tipo de configuración de teclas, pero es una configuración de teclas, la QW, ER, bueno, SIDRAS de hecho también, que se mantiene mucho y en realidad siempre son seleccionar, mover, rotar y escalar en ese orden, la QW, ER. Que les recomiendo, empiecen a tener la manito como cerca de estas teclas porque la van a necesitar muy seguido. Después empezamos con el, ¿cómo nos movemos en Maya? Bueno, o mejor dicho, terminamos con los paneles. A la derecha tenemos en general el Channel Box, que es un panel que nos va a mostrar diferentes atributos. Se puede decir, miren, si cliqueo por ejemplo en una esfera, me va a crear una esfera. Y en el Channel Box voy a tener, por ejemplo, las posiciones en las que se encuentra en X, Y y Z, en las posiciones que se encuentra en cuanto a rotación, las posiciones que se encuentra en cuanto a escala, si la visibilidad está prendida o apagada, que esto lo pueden cambiar y pasaría a estar apagado. También tienen, como se llama, el Shape principal, o sea, la forma principal en la que está esta forma. Y el Input, que es donde ustedes van a ir viendo que a veces se acumulan distintas cosas, porque son donde van a haber distintos modificadores que uno le puede ir agregando. Por ejemplo, cuando tengan un personaje, acá van a tener los blends, van a tener, sí, le agregaron un blendshap, los blendshap son los gestos en general de un personaje, van a tener el skin. Es como un pequeño historial de qué está pasando con la malla poligonal que tenemos seleccionada. Por otro lado, debajo de esto, que termina acá en estos puntitos que tenemos, tenemos lo que son layers, que en general tenemos las de display, o sea, que podemos organizar distintos elementos en layers para que sea más fácil esconderlos o verlos o lo que fuese. Y tenemos las layers de animación, sí, estas son las que vienen por default, al menos. Si creamos una nueva layer, puedo crearla con elemento que está seleccionado, tengo un nuevo layer y, por ejemplo, me permite prender y apagar fácilmente el objeto. Y cuando tenemos muchos objetos en escena, a veces es cómodo de alguna manera empezar a tener alguna organización, además de que se pueda hacer grupos, malla. Tener algún tipo de organización por layers muchas veces es útil, ¿sí? Las layers de animación cumplen otra función completamente distinta. No me voy a meter en eso porque, como dije, esto va enfocado a modelado. Después tenemos otros paneles acá, que también los ponemos a activar desde acá arriba, si ustedes se fijan. Que vamos a ver por el momento, particularmente, como dijimos, tenemos el Channel Box y el Attribute Editor, al que también pueden llegar con Control A, ¿sí? O sea, Control Attributes. Pero vean que, por ejemplo, tenemos el Modeling Toolkit acá, que es una de las herramientas que permite crear, de alguna manera, nuevas geometrías y también hacer retopología. Es una de las herramientas que se agregó a partir de malla, si no me equivoco, 2014. Y se ha ido mejorando mucho y realmente hoy en día se usa mucho para retopología. Les recomiendo si están pensando en hacer retopología. Y también ahora le agregaron el Human IK, que es esta de acá, que no nos vamos a meter porque es para Rigging y tiene todo que ver con ponerle huesos a un personaje para luego poder animarlo. Por ahí hay algunos que recién están iniciando en el 3D, todas estas palabras les están resultando un poco extrañas. Así que, básicamente, quédense con... Para modelar, por el momento, lo que les va a servir es el Channel Box. ¿Sí? Porque les va a decir en qué posición está su objeto, en qué escala, qué tipo de inputs tiene. Por ejemplo, ya acá nos muestra en qué layer está. Y también el Editor de Atributos, porque, por ejemplo, podemos, en el Editor de Atributos, decir, bueno, el radio de mi esfera es mayor, es menor, cuántas subdivisiones tiene, ¿sí? Ven que las subdivisiones es lo que le da la cantidad de cortes, por ejemplo, de esta manera, de forma vertical, y el de abajo, de forma horizontal. Y esos son los que más van a utilizar, ¿sí? Más adelante, cuando estén un poco más experimentados en lo que es modelado, muy probablemente utilicen también el Modeling Toolkit. Pero, por ahora, vamos a quedarnos con el Channel Box y el Editor de Atributos, ¿sí? Bien. Pasamos por todos los paneles, nos faltan los de abajo. Tenemos línea de tiempo, obviamente, porque Maya es un programa de animación. La podemos extender o achicar con este Zoom, la línea de tiempo. Eso es lo más importante que tenemos acá. Después tenemos el EnterML Commands, que tiene todo que ver con la programación, que puede ser Mel o puede ser Python. Lo pueden abrir desde acá, y básicamente lo que les va a abrir es el Script Editor, y ustedes pueden, con líneas de código, hacer ciertos cambios en sus materiales, en sus modelados, es bastante más avanzado, pero bueno, sepan que existe. También correr scripts, muchas veces, a veces es necesario abrir esto para poder correr un script para modelar o lo que fuese, así que lo van a usar para eso. Y bajo esto último tenemos una barra de estado, básicamente, que nos va a ir tirando información. Esta barra de acá, que ven vacía en este momento, que es la que estoy seleccionando, es donde se van a, en general, mostrar advertencias, errores. Es como el History del Script Editor, y de alguna manera nos va a ir mostrando si tenemos algún problema en la escena. Así que, atentos, y acá ven un cartel rojo, y todavía pueden guardar, guarden, porque muy probablemente luego de ese cartel rojo, maya, crashe, o sea, se cierre. Bien. ¿Cómo nos movemos dentro? Voy a hacer un cubo, así es más sencillo verlo. ¿Cómo nos movemos dentro de Maya? Todo tiene que ver con Alt y los tres botones del mouse. Con Alt y botón izquierdo, o sea, el clic normal del mouse, vamos a orbitar o rotar, en general, alrededor de un objeto, o si no tenemos nada seleccionado, alrededor de la escena. Maya, como ustedes ven acá abajo, tiene tres ejes en los que viene, Y, que es hacia arriba y hacia abajo, Z, que es profundidad, o sea, hacia adelante y hacia atrás, y X, que es derecha a izquierda. Estamos en la vista perspectiva, lo cual quiere decir que tenemos la posibilidad de ver los objetos con perspectiva, o sea, en manera 3D. Alt y botón del medio, o sea, botón apretando la ruedita, que es con el botón que yo estoy teniendo problemas en este momento, es paneo, ¿sí? O sea, voy a mover la cámara, por la que yo estoy mirando, de una manera que simplemente la muevo en el mismo eje, no estoy haciendo zoom, ni estoy rotándola, la muevo en el eje que está, ¿sí? Y finalmente tenemos, con la ruedita se puede hacer zoom, es un zoom un poco tosco, pero es un zoom que es como bastante accesible a la hora de modelar, y si no, para tener un zoom más preciso, tenemos Alt y botón derecho, que nos va a permitir hacer un zoom gradual, y muy controlado. Este es el que más les va a servir cuando estén modelando detalles, ¿sí? Bueno, esos son básicamente los grandes, las grandes, podemos decir, los grandes sectores de todo Maya. También van a tener esto, estos botones de acá, de los que no hablé, que son básicamente distintas maneras de ver Maya. Maya, por default, viene en una vista perspectiva, que es esta, pantalla full. Muchos otros programas vienen en este tipo de layout, que es, estamos viendo las vistas ortográficas, o sea, estamos viendo desde arriba cómo se ve el objeto, desde costado, perdón, desde frente, cómo se ve el objeto, y desde el costado, cómo se ve el objeto. Si, por ejemplo, yo cambio un poco los valores de esto, vamos a notar que al dejar de ser un cubo, tiene diferencias, ¿no? Acá tenemos lo que se llama en geometría un paralepípedo. Es una forma geométrica que tiene dos caras iguales, dos caras iguales, y dos caras iguales. Entonces, es como un rectángulo con volumen, básicamente. Entonces, acá podemos ver que en todas las vistas tiene un tamaño completamente diferente, ¿sí? Y esto es porque estamos viéndolo acá desde arriba, acá desde frente, y acá desde el costado. Los que tienen por ahí algún tipo de conocimiento en dibujo técnico, esto les va a sonar un poco familiar, porque básicamente esto lo estamos viendo en estas vistas que tengo yo acá, esta, 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 estoy viendo todo sin perspectiva, sin embargo, en esta vista estoy viendo el objeto con perspectiva, quiere decir que tiene cierta distorsión a la hora de ser visto y lo podemos ver en 3D. Fíjense que en estas vistas no tenemos la posibilidad de ver 3D y a la vez, si yo quiero moverme, solo puedo moverme en un eje. Eso me lleva a, recién apreté W, accedí rápido a la herramienta mover y tengo esta posibilidad de moverme en dos ejes cuando estoy en las vistas ortográficas y cuando estoy en la perspectiva puedo moverme, por ejemplo, en todos los ejes al mismo tiempo y si no, elegir en qué dos ejes quiero moverme con estos cuadraditos que tengo acá y si no, elegir moverme en un solo eje con las flechas cuando se iluminan. Yo me tengo que parar arriba, la flecha se ilumina y solo me voy a mover en ese eje haciendo clic y arrastrando. lo mismo va a pasar con las herramientas de rotación y de escala. Esta es básicamente la introducción y ahora vamos a hacer algo de modelado. Voy a borrar esto y voy a hacer lo que modelamos en clase con nuestra creo que fue la segunda clase. Lo que hicimos fue cargar una imagen y fuimos a View acá en Front. Una manera rápida también de acceder a las cuatro vistas por ejemplo es apretar la barra. La barra además despliega un menú bastante importante pero estando parado sobre cualquiera de las vistas va a maximizar la apretar la barra. También si yo dejo la barra apretada voy a tener un menú que es muy interesante que con el tiempo vamos a ver con un poco más de detalle pero básicamente si ustedes se fijan es como un acceso rápido a lo que tenemos acá arriba a lo que tenemos en este lugar lo tenemos acá después tenemos Hot Controls y Recent Commands que son básicamente cosas que hayamos utilizado mucho o que utilizamos recientemente después tenemos esta zona que tiene que ver con que tengamos seleccionado acá después tenemos esta zona que viene a corresponder con si estuviésemos en realidad en el modo de Rigging y esta zona acá que tiene que ver con todo lo que es animación este menú este menú también a veces cambia con respecto a que tenemos seleccionado y diferentes cosas pero bueno es interesante saber que manteniendo la barra apretada y haciendo clic podemos acceder a distintas cosas como por ejemplo la perspectiva y vamos a la perspectiva bien como decía entonces estamos en la en el front para maximizarlo voy a apretar la barra espaciadora y voy a tener maximizada mi vista front voy a ir a view image plane import image voy a ir a mi escritorio no juzguen tengo muchas cosas tiradas por acá pero básicamente voy a elegir esto que es el blueprint de una taza o sea el dibujo que en general hace un ingeniero o diseñador industrial a la hora de generar un producto nuevo si de hecho ven que tiene algunas cosas de como deberían ser los cortes y los ejes y demás y si vamos acá abajo dice por ejemplo voy a acercarme acá bueno tiene marca de agua esto obviamente es un tipo de icono es un vector está en EPS si lo quieren bajar en EPS blueprint style y es 1000 por 1000 o sea que en realidad es un icono que simula ser un blueprint de todas maneras a mi lo que me sirve es que este supuesto blueprint está completamente de perfil que es lo que nos va a servir para darle forma a esta taza lo primero que ustedes tienen que pensar a la hora de modelar es pensar lo mismo que se piensa muchas veces a la hora de dibujar y es desglosar o pensar en qué forma geométrica puedo yo pensar el objeto al simplificarlo en el caso de una taza si no se les está ocurriendo sacando el asa podríamos decir básicamente que es un cilindro que está huecado ya sé que tiene más forma esto pero si partimos de un cilindro vamos a estar más cerca de la forma taza entonces yo en lugar de empezar una esfera o un box o sea una caja voy a empezar con un cilindro para modelar voy a generar mi cilindro voy a ir a la tercera pestaña que es la que me permite darle propiedades a este cilindro cuando lo creo y voy a más o menos darle un ancho de hecho lo que voy a hacer es empezar a usar estas opciones que tengo acá arriba que son un montón pero vamos a ir viendo las de a poco la que voy a utilizar es esta que se llama X-Ray que me va a permitir ver a través del objeto entonces voy a decir bueno el radio del objeto como para que se parezca más o menos a mi base o en realidad para que se parezca a la taza lo voy a hacer y después achicamos en todo caso más o menos ahí creo que estamos podemos hacer escribir los números le voy a poner 3.5 y después vamos a ir dándole forma y le voy a poner mayor altura le voy a poner a ver 4 de altura lo voy a subir para que la base coincida voy a poner 5 de altura a ver si estamos mejor bien ahí estamos un poco mejor y cuántas subdivisiones quiero es importante saber que podemos suavizar nuestro modelado así que no es necesario desde el principio tener una cantidad extrema de subdivisiones con lo cual lo que yo voy a hacer primero que nada es bajar un poco las subdivisiones voy a ir a 12 subdivisiones que para generar una buena un buen un buen suavizado van a hacer suficientes subdivisiones y después puedo poner las subdivisiones en la tapa y en la altura por ejemplo ven no sé si llegan a ver que acá por ejemplo ahora tengo subdivisiones o sea líneas que cortan todo mi cilindro le voy a poner un par de líneas le voy a poner tres líneas de hecho y vamos a empezar a modificarlo esto para que tenga un poco más forma de taza creo que de hecho le voy a poner cuatro líneas y sí con esas cuatro líneas voy a empezar voy a acercarme un poco alt clic derecho si se acuerdan y alt botón en el medio para apañar voy a hacer clic derecho sobre el objeto y voy a ir al modo edge esto que quiere decir que me va a permitir seleccionar los ejes o sea los lados en realidad de mi objeto y si le hago doble clic a uno de los lados que corta por completo el objeto miren lo voy a poner en la perspectiva para que lo puedan observar yo le hago doble clic a uno de estos y van a ver que tengo todo el corte seleccionado entonces lo único que hice fue hacer doble clic en uno de estos para seleccionar lo que se llama todo el loop bien voy a volver con barra espaciadora barra espaciadora sobre la taza y lo primero que voy a hacer acá es escalar voy a ir a R tengo la herramienta escala y es importante esto no hagan esto no escalen en uno solo de los lados o sea así porque de frente se va a ver bien ahora apreté W voy a mover esto hacia abajo de frente ahí estaríamos bien ¿no? esto está tomando forma pero si yo voy al a la taza y me alejo un poco y veo ¿qué pasa? no está proporcionalmente achicado este loop entonces ¿qué debería haber hecho yo? bueno voy a volver a apretar barra barra sobre mi vista frontal clic derecho edge doble clic bueno en realidad ya lo tengo seleccionado para escalar de manera proporcional yo lo que tengo que hacer es desde este centro achicar ¿sí? sé que en un primer momento esto parecería que es lo mismo porque si se ve igual de acá pero vamos a ver que de frente se va a ver diferente acá estamos viendo que la taza no está completamente simétrica así que voy a tratar de que sea lo más simétrico posible si bien no está completamente simétrica ven que de este lado me está quedando un poquito más grande y así le voy a empezar a dar forma a mi taza más o menos ahí quizás un poquito más grande y este corte lo voy a llevar un poquito más abajo estoy con W y con R cambiando de una herramienta a la otra para poder mover y escalar doble clic escalo doble clic acá arriba escalo un poquito para agrandar doble B para mover nuevamente y ahí tendría la forma principal de mi taza ¿cómo puedo verla mejor o observarla mejor? bueno primero puedo sacar el X-Ray porque es como difícil de ver ahí tengo la forma particular ustedes me dirán bueno les falta mucho para aparecer una taza así todavía les falta obvio barra espaciadora voy a volver a la perspectiva y voy a chusmear que ahora de todos lados como achicamos proporcional todos los ejes o todos los loops mejor dicho tenemos esta posibilidad de tener la taza con su forma verdadera si el image plane les está molestando es tan sencillo como seleccionarlo y tirarlo hacia atrás sé que en la perspectiva se va a ver raro porque por ahí no coincide pero de frente se va a ver seguir viendo perfectamente a la hora de intentar modelarlo lo que voy a hacer ahora es seleccionar la tapa superior de la caja que tengo un par de maneras de hacerlo puedo hacer clic derecho face y seleccionar un face shift clic shift clic y creo que entendieron la idea es seleccionar todas las caras o tengo una manera que es un poco más rápida que es empezar a pensar que entre por ejemplo los ejes que componen o los lados mejor dicho que los edges o los lados que componen mi geometría los vértices que son los puntitos o sea estos puntitos que están en la unión de cada uno de los edges ¿no? miren que por ejemplo yo puedo mover un vértice y acá ya tengo un poco de forma y las caras que son básicamente lo que contienen los distintos edges hay una relación entonces si yo por ejemplo voy a vertex y selecciono este vértice central aprieto shift perdón shift click derecho el mouse me está respondiendo muy mal discúlpenme shift click derecho no perdón control click derecho estoy apretando voy a hacer control z ahí bueno me fui a uno de los submenús básicamente el control click derecho sobre una selección me va a permitir pasar de esa selección a otra selección o agrandar por ejemplo grow selection o achicar esta selección esto es siempre manteniendo el click y el control apretado si ustedes dejan de apretar el click este menú va a desaparecer yo lo que voy a hacer es ir a caras o sea two faces two faces de nuevo y me va a seleccionar todas las caras al mismo tiempo acá es donde pueden pensar bueno la verdad era necesario esto seleccionar el vértice del centro y después hacer el control y no es más fácil shift click 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 bueno la verdad es que estos atajos ayudan mucho una vez que ya uno los tiene incorporado a modelar más rápido sé que ahora parece como medio complicado pero la realidad es que va a ayudar mucho a la hora de empezar a modelar más rápido y con más precisión entonces está bueno empezar a entender que por ejemplo un vértice al estar relacionado todas estas caras nos puede permitir seleccionar todas las caras de una sola vez bien voy a volver o no no voy a volver voy a simplemente tener las dos vistas al mismo tiempo para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo y voy a usar una nueva herramienta que hasta ahora de estas de acá arriba no usamos ninguna simplemente dimos forma con mover y escalar pero si yo quiero generar caras nuevas por ejemplo para generar este bordecito que tengo acá lo que voy a hacer es extruir la herramienta extruir que es esta que tengo acá la voy a seleccionar y en mi guismo o sea mi controlador va a cambiar de repente voy a tener como todas las herramientas rotar mover y escalar en una sola si ustedes se fijan tengo el rotar acá el mover acá ven que me está creando una cara nueva y el escalar bueno no estoy eligiendo la escala correcta claramente el escalar acá y tengo además de todos las herramientas combinadas en una para crear nuevas caras este botoncito que me va a permitir apagar o prender el direccionamiento que toma mi extrude en este caso no va a haber mucho cambio porque si yo subo esta cara voy a tener este resultado y si yo apago y subo esta cara no voy a ver diferencia pero en otros casos si voy a tener muchas diferencias porque esto tiene que ver con la rotación de las caras como las caras están derechas no importa si esto está prendido o apagado pero si las caras están rotadas si va a haber una diferencia en si esto está prendido o apagado y después también tenemos esta ventanita que en realidad podemos controlar por ejemplo qué tan gruesa es nuestra nueva cara y varias cosas yo la verdad no la utilizo mucho más que para esta opción que es mantener o no mantener las caras juntas y la dejo en general prendida o la apago si es completamente necesario pero por ahora esta ventanita la voy a ignorar un poco la verdad y voy a hacer control Z para volver a simplemente mi primer extrude voy a hacer clic en uno de los botoncitos de escala y esto me va a habilitar el botón de escala proporcional de hecho ese clic y arrastré sin querer el botón de escala proporcional lo que me va a permitir es escalar las caras hacia los costados un poquito sé que es difícil verlo pero está más o menos por acá ahora que le hice ese bordecito voy a apretar de nuevo extrude o puedo apretar el shortcut G que quiere decir realizar la última acción o sea volver a extruir voy a apretar G voy a volver a extruir y voy a lograr ese bordecito que tenemos ahí arriba en la taza una vez que hice esto voy a volver a apretar G o de nuevo la herramienta a extruir como les sea más sencillo voy a presionar uno de los botones de escala y voy a escalar un poquitito para crear el borde de nuestra taza y ahora viene la parte que tenemos que crear la parte interior de la taza y para hacer esto voy a poner esto en X-Ray o también si me es más sencillo puedo ponerlo en la vista wider frame ¿qué es esta vista? bueno es la vista que me muestra solo los edges que componen mi malla entonces ahora voy a de hecho voy a ampliar esta vista para que no sea más fácil y voy a decir bueno voy hacia adentro me voy a asegurar de que no haya hecho lío no si hice lío me olvidé de apretar G vieron que en realidad bajé el borde en lugar de crear una cámara nueva así que voy a apretar G voy a bajar más o menos hasta ahí y ahora sí voy a apretar G nuevamente voy a bajar y qué pasa si se fijan acá empiezo a tener una cara demasiado grande de hecho creo que acá ya está atravesando el borde las caras de adentro de la taza están saliendo para afuera ¿qué tengo que hacer? bueno tengo que escalar entonces voy a apretar uno de los botoncitos de escala para tener la escala proporcional y voy a ir hacia adentro no sé si logran verlo a ver si con el x-ray se logra ver mejor si con el x-ray se logra ver mejor ven que estoy dejando básicamente un grosor para que la tasa pueda ahí está y voy a achicar entonces de manera proporcional para que la tasa tenga un grosor más o menos constante voy a apretar nuevamente G voy a bajar de nuevo hasta por acá más o menos estoy repitiendo más o menos los cortes que tiene afuera podría bajar todo de una vez y es medio complicado porque si bajo todo de una sola vez es más difícil darle esta forma voy a apretar G nuevamente voy a bajar hasta por acá escala voy hacia adentro y acá ustedes dirían bueno la forma ya está podemos terminarlo acá pero voy a apretar G una vez más ¿por qué? porque quiero hacer lo que se llama un corte de control esto me va a permitir hacer un corte que mantenga la forma a la hora de suavizar sé que ahora por ahí no tiene tanto sentido pero ahora vamos a hablar un poquito más de los cortes de control básicamente hice un corte muy chiquitito que genera una cara chiquitita ahí abajo y que va a ayudar a cuando yo suavice tener un mejor suavizado voy a hacer clic derecho voy a ir al modo objeto voy a salir del x-ray porque realmente yo no lo necesito barra para achicar la vista barra para ir a la perspectiva y si se fijan esto empieza a aparecer como una taza le falta por supuesto el asa pero también si se fijan desde arriba por ejemplo no está circular bueno ¿qué pasa con esto? como les dije Maya tiene una manera de suavizar que por lo menos es un modo de suavización en el viewport y también tiene un modo de suavización permanente por ahora vamos a trabajar con el modo de suavización en el viewport o sea que ustedes van a mantener la geometría baja pero pueden verla suavizada esto quiere decir que por ejemplo en 1 y me estoy refiriendo al 1 tecla del teclado la geometría se ve así en 2 la voy a ver suavizada pero voy a ver la caja o sea el wireframe de los edges de como son sin suavizar y en 3 la voy a ver simplemente suavizada ¿sí? y acá podemos hablar un poquito de nuevo de los cortes de control ¿qué está pasando acá abajo? por ejemplo al suavizar si yo voy acá por ejemplo esta parte está perdiendo completamente la forma bueno acá es donde yo tendría que agregar un corte de control para poder mantener un poco más la forma de esta taza ¿qué herramientas tengo a la hora de generar un corte? o sea uno de estos un loop que rodee toda la taza bueno puedo usar esta herramienta que si se acuerdan estaba en mesh tools insert edge loop que la pusimos con control shift al principio acá voy a hacer clic voy a arrastrar y al soltar voy a ver que mi nuevo loop está ayudando a mantener la forma de la taza ¿si? si vuelvo a uno este loop está acá si vuelvo a la herramienta mover como está todo seleccionado de hecho lo puedo bajar un poquito más si quiero para que se mantenga un poco más la forma y al suavizar de nuevo tengo esto sé que ustedes estarán pensando no está igual de acá que de acá y es porque el dibujo lamentablemente no está completamente simétrico así que nada voy a hacerlo lo más cercano posible a ambos a este lado y que este lado quede apenitas desfasado como vemos también está pasando en esta zona de acá esto está muy redondeado cuando en la taza está mucho más duro el corte bueno entonces voy a volver a uno voy a sacar el x-ray para poder ver bien donde realizo los cortes y puedo volver a usar esta herramienta o la otra herramienta que yo les dije es la herramienta de multicat o sí multicat es este cuchillito que tenemos acá que está formando como una línea con puntos bueno lo seleccionamos y van a ver que en realidad si yo hago clic hago clic genero un posible corte que lo cierro con clic derecho y ahí genera un corte ahora ¿cómo me sirve esta herramienta para generar un loop? bueno tengo que apretar control con control apretado genero un loop cerquita de ahí fíjense sobre qué separan por eso a veces me es más práctica de esta herramienta porque si separan sobre un lado horizontal les va a hacer un corte vertical y si separan sobre un lado vertical les va a hacer un corte horizontal ¿sí? me dio un trabalenguas pero eso es lo que está pasando si suavizo ahora empiezo a tener una taza con mucho más forma me falta mejorar la formita acá arriba para eso voy a volver a uno y voy a ir a la perspectiva en este caso y voy a agregar un par de cortes tampoco quiero agregar un montón pero voy a generar uno acá acuérdense control clic voy a generar otro acá y otro acá y voy a generar también dos acá arriba control clic control clic si suavizo ahora esto va a estar como bastante más marcado que lo que estaba antes si se fijan de hecho puedo salir de la herramienta multicat que es esta simplemente apretando mover por ejemplo puedo hacer clic derecho object mode y ver la forma un poco mejor y el borde superior está mucho más marcado lo que me gustaría a mí es si ven la imagen es un poquito más redondo entonces lo que voy a hacer es con los loops que agregué voy a hacer clic derecho edge voy a hacer doble clic acá doble clic acá voy a ir a la herramienta escala y voy a escalar un poquito para suavizar ahí y lo mismo voy a hacer con los de arriba simplemente doble clic shift doble clic para seleccionar los dos y acá en lugar de escalar voy a mover hacia arriba un poquito entonces este borde va a pasar a ser redondeado o más redondeado de lo que era por lo menos si se fijan y ahí tenemos la forma básica de nuestra taza y si se fijan adentro está bastante bien también la forma interior ahora nos falta el asa o sea la manija le dicen mucho de la taza que tengo que hacer para lograr esta manija o esta asa bueno en mi caso voy a hacer clic derecho voy a ir a face voy a seleccionar estas dos caras voy a volver al modo 1 para ver mejor lo que estoy haciendo porque el modo 3 a veces engaña un poco en cuanto a cuando achicamos como achicamos como están quedando las caras voy a volver a la herramienta extrude como no es la última herramienta que apreté no puedo apretar G tengo que ir y seleccionarla y lo que voy a hacer acá es ir a escala y escalar estas caras el problema es fíjense que acá me sirvió tener el guismo orientado de esta forma pero si yo quiero escalarla de ancho ya no me sirve porque empieza a ser como cualquier cosa entonces acá voy a apagar que siga lo que se llaman las normales de la cara o sea la orientación de las caras y voy a achicar a mano que pasa si lo vemos de costado no está quedando siguiendo la forma de la taza entonces voy a escalar también de frente un poquito voy a rotar un poquito y finalmente voy a mover estas caras de tal manera a que sigan lo mejor posible la forma de mi taza voy a achicar voy a achicar esto porque el mango del que tiene que salir la taza es bastante chiquito entonces estoy moviendo escalando rotando moviendo y ahí me voy a quedar ¿no? tengo este cuadradito nuevo hecho que básicamente son dos caras a las que le voy a tratar de dar un poco de forma para que sea más redondeado lo ideal sería tener un bueno un hexágono si es lo más similar que tenemos a un a un círculo así que voy a hacer clic derecho vertex y voy a seleccionar con shift estos dos y con shift estos dos y lo que voy a hacer es escalarlos o sea juntarlos un poquito entonces ven que esto quedó no redondeado porque la verdad es que todavía no está redondeado pero al ser un hexágono cuando yo redondee va a pasar a estar mucho más redondeado no parece ahora realmente porque cuando redondeo pasa esto pero cuando extruyo nuevas caras van a ver que esto va a funcionar entonces una vez que le di forma a la cara que quiero extruir voy a volver a las caras clic derecho face voy a seleccionar ambas caras y acá sí voy a ir con barra espaciadora achicar la vista perspectiva barra espaciadora sobre la vista front y voy a empezar a extruir voy a ir a la herramienta extrude voy a apagar que siga la orientación de las caras y simplemente las voy a sacar un poquito a mano voy a hacer esto quizás un poquito más chiquito incluso voy a apretar nuevamente G voy a apagar voy a estirar y acá es donde voy a rotar apreté la E para rotar podría haber rotado en realidad desde voy a acercarme un poco para que veamos mejor lo que estamos haciendo esta la voy a rotar es importante pararse sobre el eje correcto tengo que pararme sobre el eje azul que se ponga en amarillo y ahí roto este eje este edge estos lados este loop que tengo acá me está molestando así que lo que voy a hacer es seleccionarlo rotarlo también un poco y moverlo un poquitito sobre todo un poquito más para adentro lo vemos bien voy a volver de nuevo a este edge perdón voy a volver de nuevo a las caras no al edge y voy a llevar las caras hacia adentro un poquito y acá voy a extruir de nuevo puedo volver a apretar G voy a apagar la información de la orientación de las caras para que esto sea un poco más sencillo y ahí estoy como de a poco haciendo la forma voy a apretar G de nuevo apago la orientación de las caras estiro las caras nuevas que quiero con E las voy a rotar con W las voy a mover hacia donde tienen que estar las puedo escalar un poquito también y voy a hacer por lo menos uno o dos veces más esto o sea G nuevamente apago estiro roto muevo y ahí más o menos tenemos la primera mitad de mi asa la otra mitad la voy a sacar desde acá abajo hay muchos que me dijeron ¿por qué no seguís simplemente esto y lo unís acá abajo? bueno no lo hago porque les quiero mostrar otra herramienta básicamente y porque quiero que el asa esté unida a la taza acá abajo también entonces voy a repetir el proceso que hice arriba pero acá abajo si se fijan lo vamos a ver en el frente la parte de abajo sale entre medio de estas dos caras entonces lo que me conviene por ahí hacer es usar las cuatro caras pero si uso las cuatro caras no me van a coincidir los cortes que tengo acá entonces ¿cuál sería mi solución? bueno puedo agregar un corte a esto que no estaría mal o puedo solo usar las caras de abajo acá esto es porque yo pretendo unir la parte de arriba del asa con la parte de abajo del asa entonces tiene que tener la misma cantidad de lados o sea de edge y esta tiene 6 y si yo hago uno de estas cuatro va a tener 8 creo que lo que voy a hacer es agregar un corte que si se fijan si corto acá corta absolutamente todo recuerden que eso lo hice apretando control ahí estamos bastante bien y ahora que ya realicé ese corte voy a ir a los vértices a los vértices dije sé que parecían los vértices pero en realidad esos eran los puntos de V tienen otro color los puntos de V voy a seleccionar estos puntos con shift voy a seleccionar estos puntos con shift si se fijan son los que cree nuevos y me va a poner de frente y voy a escalar un poquito hacia los lados en este caso si no voy a escalar proporcional sino hacia los lados entonces esto va a quedar todavía más redondito si una vez que haya hecho eso voy a venir acá abajo voy a ir clic derecho caras voy a seleccionar voy a seleccionar estas cuatro que van a ser mis cuatro principales y voy a extruir acá si voy a dejar la orientación de las caras en un primer momento voy a apretar uno de los botoncitos de escala para que me aparezca la escala proporcional y voy a escalar que está pasando bueno se está rompiendo bastante voy a hacerlo sin la orientación de las caras a ver si tengo un mejor resultado no no tengo un mejor resultado definitivamente entonces voy a hacerlo con las caras prendidas pero después voy a tener que acomodar voy a hacer esto que como ven está como generando una especie de triángulo después voy a escalar hacia afuera no me está dejando voy a apagar y voy a escalar no tampoco bien bueno lo vamos a hacer entonces con la herramienta escala o sea voy a apretar la R no no está funcionando para nada esto ok vamos a hacerlo de nuevo voy a seleccionar las cuatro voy a ir a extrude voy a achicar bien y esto debería permitirme no no me permite en absoluto bueno vamos a tener que acomodar un poco a mano a veces despacio el tamaño está un poco chico un poco grande de hecho necesito más chiquito voy a ir hasta ahí una vez que tenga esto que feo que se ve voy a pasar a los vértices acuérdense para pasar de un modo de selección a otra voy a apretar control clic derecho voy a ir a vértices vértices y voy a apretar la herramienta escala acá y voy a tratar de con esta herramienta mejorar un poco la situación que tengo que es como un poco complicada en este momento bueno ahí está quedando todo un poco más prolijo y voy a empezar a acomodar los vértices porque como ven se desacomodaron mucho tratando siempre de mantener la simetría de esto entonces voy a estos dos agarrarlos juntos bajarlos este agarrarlo y subirlo estos dos agarrarlos con shift al mismo tiempo y escalarlos también subirlos porque más o menos quiero que queden del mismo tamaño que acá este lo voy a subir solo un poquito este lo voy a agrandar un poquito o sea subir un poquito hacia arriba y ahí más o menos tengo la forma que tengo que tener simplemente que la cara no está acompañando la forma de la taza entonces ahora sí voy a volver a las caras voy a hacer control clic perdón clic derecho face voy a tener las caras seleccionadas y con la herramienta con la herramienta rotar voy a rotar estas caras cuestión que sigan la forma de mi taza si se fijan estoy rotando en un solo eje si yo roto en varios ejes lo que va a pasar es que esto se va a torcer para cualquier lado así que fíjense bien en que eje rotan en este caso yo tengo que rotar en el eje Z y ahí que tengo más o menos acomodado desde donde sale mi taza mi asa perdón voy a volver a seleccionar las caras me fui a Q que es la herramienta de selección para no mover nada ni hacer nada extraño y ahora sí extrude nuevamente voy a volver con barra espaciadora barra espaciadora sobre el front al front y voy a apagar ok no vamos a hacerlo de nuevo a ver tengo las caras seleccionadas no seleccionemos de nuevo las caras vamos a ir a extrude voy a apagar ahí estamos el guismo se había apagado por alguna razón voy a hacer esto voy a rotar un poco acá quedaron un poco chicas eso lo vamos a tener que solucionar no pasa nada todo se puede arreglar con la herramienta mover voy a mover acá voy a extruir de nuevo o sea G porque es la última acción que hice apago voy a mover utilizando el mover en dos ejes si se fijan ahí más o menos tiene el mismo ancho que tiene que tener voy a apretar G nuevamente apago muevo en los dos ejes y hasta acá voy a llegar porque esto es lo que voy a unir de una manera un poco más no tan convencional digamos no en realidad si convencional pero usando otra herramienta que hasta ahora no usamos voy a tratar de seleccionar todos los ejes acá y voy a ampliar un poquito esto para que nuestra base coincida un poco mejor voy a con W se ve bajar un poquito y más o menos ahí está coincidiendo bien barra espaciadora para ampliar la vista de de perspectiva perdón lapsus mental tú veis y ahora lo que tenemos que hacer es unir estas con estas básicamente bueno lo que voy a hacer es borrar estas que lo que tengo que hacer para borrar es seleccionarlas y suprimir lo mismo voy a hacer con estas otras seleccionarlas ahí las moví un poquito sin querer a veces pasa cuando están seleccionando y suprimir y ahora que tengo los dos huecos básicamente voy a ver si me funciona unirlos todos al mismo tiempo voy a seleccionar con doble clic todo este hueco con doble clic todo este hueco con shift apretado y voy a apretar esta herramienta que es bridge y funciona perfectamente ¿ven? tenemos el asa completamente terminado ¿qué pasa acá? esta quizás no está rotada con e voy a rotar un poquito como para que siga un poco mejor la forma y quizás necesitamos un corte más acá para darle un poquito mejor de forma voy a usar la herramienta insert the loop que ya habíamos usado y una vez que lo inserte lo voy a mover un poquito para darle mejor forma bien tenemos el asa hecha vamos a ver cómo queda todo suavizado vamos a object mode tenemos el objeto seleccionado suavizamos y acá tenemos un problema ¿qué pasó acá? si yo no me equivoco lo que está sucediendo acá es que tenemos un extrude que no debería estar y esto pasa muchas veces sí de hecho ahí está ven que acá hay unas caras que si yo en realidad voy a uno no se ven bueno esas caras que están ahí es que yo en algún momento apreté extrude o apreté mover y o apreté G perdón apreté extrude o apreté G repetí la acción de extruir y no las moví del lugar entonces en realidad este edge y este edge están exactamente en el mismo lugar por eso en uno no lo vemos pero cuando suavizamos está ahí ¿qué podemos hacer para solucionar esto? y bueno vamos a tener que improvisar un poco voy a ir a edge voy a hacerle doble click no me está seleccionando el edge que quiero voy a ir a suavizar y voy a seleccionar el edge que quiero borrar y ahora sí para borrar este edge lo importante es que no queden los vértices ¿qué quiere decir esto? si yo aprieto suprimir voy a hacer un agujero básicamente no, no lo hice miren y si voy a vértices esto cambia a veces con mallas según la versión bueno, quedaron los vértices que es lo que yo no quiero porque si se fijan están generando como unas arruguitas ¿sí? esos vértices sueldos y aparte nunca es bueno tener vértices sueldos somos estamos en contra de los vértices sueldos somos anti-vértices sueldos así que cuando modelamos siempre tratamos que todos los vértices estén en realidad conectados y si es posible no tener pentágonos no tener hexágonos tener caras de cuatro lados o tener algún triángulo puede ser válido según la ocasión pero no más que eso triángulos y cuadrados o sea caras de cuatro lados ¿por qué esto es importante? por cómo funciona los programas a la hora de procesar las mallas cuando hay vértices sueltos se generan por ejemplo esas arrugas a veces tenemos problemas en render cuando tenemos hexágonos o pentágonos tenemos problemas al suavizar básicamente traen una cantidad de problemas que no nos vamos a poner a hablar ahora pero simplemente quiero remarcar que cuando ustedes quieran borrar un lado lo que tienen que hacer la forma correcta de hacerlo es apretar control backspace backspace es la herramienta que ustedes usan para borrar cuando escriben esa es la herramienta backspace entonces esa es la tecla perdón backspace que es básicamente la del teclado que está arriba del enter y que tiene una flechita para atrás y ustedes la usan para borrar cuando escriben suprimir si ustedes se fijan borra lo que tiene adelante entonces backspace borra hacia atrás por eso se llama backspace así que apretamos control backspace y si vamos ahora a vértices clic derecho vértices van a ver que no tenemos ninguno de esos vértices y si vamos a modo objeto y deseleccionamos el suavizado está perfecto y no tenemos ningún problema tenemos otro problema acá que hice acá bueno acá muy probablemente lo que hice fue cuando seleccioné caras seleccioné caras de más y esto puede pasar todo el tiempo y es porque como estaba grabando el tutorial traté de hacerlo lo más rápido posible y no chequeé como hago siempre cuando selecciono caras no tener otras caras seleccionadas que podemos hacer acá bueno básicamente lo mismo que hicimos antes vamos a ir a edge vamos a fijarnos donde está ese edge que no tiene que estar que es este básicamente lo tengo que seleccionar por cara por cara porque lado por lado perdón porque al ser el último loop no se no se selecciona como loop o sea no lo podemos seleccionar con doble click es lo normal eso y de nuevo voy a apretar control backspace acá y tenemos otros dos acá tuve bastante descuidada a la hora de seleccionar pero estas son cosas que me sirven porque en realidad a ustedes les van a pasar cuando empiecen a modelar y está bueno ver como lo solucionamos ¿no? bueno entonces ahora que ya solucione esos problemitas que habían surgido tenemos la tasa terminada básicamente se parece creo que bastante a lo que teníamos en el dibujo quizás no es la tasa más convencional pero es una buena manera de practicar si ustedes ponen cap blueprint van a tener miles de tasas con las que pueden practicar esta 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 bueno cualquiera creo que estas esta que es un blueprint en realidad bien hecho así que pueden practicar con cualquiera de estas cosas o pueden irse a algo más complejo como por ejemplo un trofeo pero les recomiendo que al empezar a modelar por lo menos empiecen con algún objeto más sencillo como para ver cuando usar extruir cuando usar insert el club cuando usar mover rotar escalar como dar forma como se ve esa forma cuando terminamos suavizándola fíjense que no es lo mismo en uno esta forma que en tres que está suavizada entonces está bueno ir probando con las formas simples como una taza pueden hacerle el plato a esta taza por ejemplo pueden probar hacer una cuchara pueden probar hacer que se yo mil cosas un jarrón una botella en fin hay muchas cosas con las que pueden practicar simplemente elijan objetos en un primer momento que ustedes los puedan pensar como un objeto único cuando vayamos avanzando que va a ser seguramente la próxima clase complementaria que suba ya vamos a hacer algún objeto un poco más complejo y la idea es que va a ser un objeto que va a estar compuesto por varios objetos en realidad y no salir todo de un solo mesh sino que vamos a tener varios mesh que acomodados o sea varias mallas varios polígonos que acomodados forman un objeto espero les haya servido espero sea un buen comienzo para los que encuentran este video como introducción a Maya siempre cualquier pregunta que tienen bueno mis alumnos tienen mi mail tienen el classroom que usamos para que puedan acceder a hacer preguntas y los que no si llegaron a este video y tienen alguna duda pueden usar las preguntas de youtube trato de contestar siempre lo más rápido posible nos vemos la próxima chau